Iniciamos pues, buenos días y bienvenidos a la apertura de propuestas de la Administración Pública de la Ciudad del Ángel Federal de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Ángel de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad del Ángel de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad ¿Ciudadano Norvales Carmen Orozco González? Presente ¿Licenciado Juvenal Sánchez Sánchez? ¿Ingeniero Javier Guadalupe de Artía Padilla? Presente ¿Juve? ¿Crees que pueda decir presentar para que quede grabado en la cámara? Perfecto ¿Ingeniero Víctor Manuel Martín Padilla? Presente ¿Licenciado? ¿Ciudadano Roberto Castro de Alas? Presente ¿Licenciado Miguel Ángel Gómez Mora? Presente Perfecto ¿Comenales que hay coro? Y damos inicio a la apertura sobre Comentarles solo se presentó un proveedor Es de el ciudadano Hugo Castañeda Flores Que viene de Guad Tactica S.A.C.B. Bienvenido Presente Muy bien, pues vamos iniciando ¿Me pasaría los sobres? Claro ¿Tiene documentos por ahí de los sobres? Sí Bueno, miren las pantas Las que piden también ¿Está afuera? ¿Está afuera? Gracias ¿Está afuera de los sobres? ¿Está afuera de los sobres? ¿Está afuera de los sobres? Sí Bueno, pues trae afuera Afuera del sobres, trae lo que viene siendo ¿Está afuera de los sobres? ¿Está afuera de los sobres? ¿Está afuera de los sobres? Y trae la de Carta representante legal y Ah, esa es la de las preguntas ¿Esa es de seguridad? Sí Trae carátula en cada uno de los sobres Perfecto Obre económico y técnico Vamos a abrir lo que viene siendo El sobres de la propuesta técnica En este momento se incluye Mauricio Gámez Valga Gámez Valga Gámez Chica Trig Chica Trig Chica Trig Vamos a dar la textura a la documentación que nos ha presentado, copia de la credencial, copia de la situación fiscal, comprobante de domicilio. Gracias. 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 La propuesta económica de la empresa UAS táctica es de 486.156 pesos. 486.156 pesos y con letra 486.156 pesos. La empresa Contrae ahora no tiene una sola empresa. No hay, lo firmaría, es como Contrae. Lo que hace que ya firma el representante del comité y la empresa, la otra empresa de los que ha venido a visitar, no tiene una. ¿Qué firme con todos? O nada más que el representante del comité. Ah, sí, dale. Sí, para darle una más de la base de fiscal. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.